Ya va a calar Quintana Roo. Bueno, y pasa usted por Tlaxiax. Sí, paso por pura casualidad fortuita ya que no tengo ruta y no tengo horario y vengo improvisando un viaje por el estado. Por carretera. Y ando improvisando y visitando las comunidades, es la razón por la que estoy aquí. Y porque tengo radioescuchas de Carolina del Norte que me siguen y me invitaron a este pueblo. Bueno, pues seguramente se trata de nuestros paisanos migrantes que han salido de la mixteca, de la lengua tuño, un sabi, y que ahora se encuentran allá en el otro lado de la frontera, pues buscando nuevas esperanzas de vida, mejores condiciones económicas y pues mandando muchos recursos aquí para la mixteca. Sí, 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 es la gente de Estados Unidos la que me envía estos pueblos. Yo en sí vengo a hacer un trabajo de comunidades para estar con la gente, los ciudadanos, los migrantes, y tratar de retratar sus pueblos, sus rancherías, sus comunidades, y hacer un video o hacer una transmisión o documental. Pues básicamente mi intención es estar aquí, probar la gastronomía y conocer este estado que es muy diverso. ¿Cuántos días vas a estar en Tlaxiaco o en esta parte de la región de la mixteca? Por cada pueblo más o menos estoy entre dos o tres días, porque voy avanzando poco a poco, llevo 20 días de viaje, entonces aquí estaré yo creo que un par de días más o menos. ¿Su interés principal es el tema de los migrantes, los pueblos originarios de los migrantes? Principalmente, sí, yo hace mucho tiempo hice trabajo periodístico, hacía documentales, me fui manejando hasta Argentina, hice un trabajo documental hasta Argentina, visité todas las Antillas, todas las islas, fui a Cuba, Aruba, Jamaica, a hacer trabajos periodísticos, pero eso no tuvo ningún impacto. Entonces ahora me dedico mejor a hacer trabajos en los ranchos y en las comunidades, y eso le ha gustado más a la gente. Bueno, su trabajo obviamente a través ahora de estas benditas redes sociales, ¿dónde lo pueden encontrar? En Radio Mojarra, nosotros tenemos un canal de YouTube de Radio Mojarra, tenemos Facebook de Radio Mojarra, y tenemos una plataforma que nos escuchan por Tuning, por Novex y MyTuner en Radio Mojarra, que es una radio por Internet. Exclusivamente por Internet, en Radio Mojarra. Sí, solamente, exclusivamente por Internet, es donde transmitimos. Bueno, pues ya lo están, vamos a estar, trae usted un carro, un vehículo muy particular, es lo que estamos viendo aquí en las cámaras. Háblenos un poquito de este vehículo, que lo van a estar viendo, es un color blanco, viene ahí casi tuneado. Sí, 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 ese vehículo es una combi, este, Transporter, de 1973, es una camioneta única, porque es de Austria, la trajeron de Europa, y es un vehículo... ¿Es Volkswagen? Sí, es Volkswagen, es una tipo combi, pero nosotros la hicimos así, un estilo que se llama Overlander, que se sube, se le ponen gatos, se le ponen llantas de refacción, tanques de gasolina, como una estructura de Jeep, y se hizo especialmente para este viaje. Nosotros cada temporada hacemos un vehículo diferente, porque un elemento distintivo del viaje es el vehículo. Como le dije, para Argentina nos fuimos a una combi 2001, para Tijuana nos fuimos a una combi 66, para Campec hicimos una combi camperizada, y ahora para Oaxaca hicimos esta combi del año 73. ¿Y después dónde se quedan los vehículos? ¿Hay un museo? Antiguamente yo los conservaba en mi casa, los tenía guardados como un recuerdo muy bonito, de pues meter mis viajes y lo que había hecho. Pero después de la pandemia empecé con una reflexión de ya no conservar las cosas, y me di cuenta de lo vulnerable que somos, y lo rápido que pasa la vida, entonces empecé a deshacerme de ellos, pero se los empecé a vender a los radioescuchas, los empecé a rematar a mis propios radioescuchas. Y es claro, se quedaron, la gente los compró de Atlanta, de Carolina del Norte, de Aigua, de California, los fueron comprando. De hecho, este vehículo al terminar la temporada, si es que sobrevive, también lo voy a vender. Bueno, pues ojalá nos pueda considerar para poder comprarlo. ¿Cuánto vale este vehículo? Vale mucho dinero. Mucho dinero. ¿Cuánto es mucho dinero? Bueno, a mí me costó 25 mil dólares. 25 mil dólares. A ver, súmenle, réstenle y sáquenle ahí la cuenta. ¿Cuánto es 25 mil dólares en nuestro depreciado peso mexicano? Medio millón. ¿Medio millón? Medio millón. Imagínense que usted de comprar el vehículo que lo usa es ver por Tlaxiaco de Radio Mojarra. Sí. Prepara usted medio millón de pesos. Sí, realmente es con esa intención. Ese vehículo lo van a, si sobrevive, lo van a comprar unos artesanos, unos vendores de artesanía de Texas. Y lo van a seguir usando para el proyecto. Porque este vehículo lo iba a comprar un coleccionista. Pero después vino un señor y decía, yo lo quisiera comprar porque quiero seguirlo usando por México y viajar por Oaxaca, por Chiapas, por el país, siguiendo comprando artesanías. Y como él es un patrocinador importante, le dije, me gustaría más que tú lo compraras. Entonces, yo quisiera que vendérselo mejor a él como una prioridad. Porque este vehículo no más hay cinco en México. Hay cinco carros y yo tengo, pues, uno de ellos que son muy raros. Ese vehículo no hay en México. No es común porque es europeo. Ni siquiera es gringo, es europeo. Obviamente, de ahí, de Austria, dice usted, de la planta de Austria. Creo que la segunda planta después de Alemania de la Volkswagen se instaló en Austria, si no tengo mal el dato. Pues sí, es que la Volkswagen, ven que la marca Volkswagen se hacía en Puebla, en Perú, en Brasil, las mismas combis. Había versiones de diferentes países, pero con la tecnología alemana. Yo hasta donde sé, esos Volkswagen se hacían en Bélgica, en Austria, en Alemania, obvio, y en otras partes. Pero siempre con la tecnología Volkswagen. Y yo por eso la compré, para ser un vehículo distintivo, raro, fotografiable, bonito. Bueno, ahí va a ser disponible para fotografiarse este vehículo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Pues queríamos ir ahorita al centro para mostrarle a la gente que ya estamos aquí, para compartir un poquito. Yo viejo con un perro, que es este perro de esta playera. Se llama el Jackson. Es un cocker de 11 años, que es el que me acompaña en mis viajes. Se ha convertido en un ícono, en un elemento distintivo del viaje. Es el único que lo acompaña. Es el único, el Jackson. Es un perrito que ha llegado, viajamos hasta La Rumorosa, hasta San Felipe, La Balandra, hasta Tijuana. Llegamos incluso hasta Bahía de Tortugas, la parte más alejada de México continental, que es la esquinita donde fue López Obrador. Por allá, en una esquinita, no sé si lo conozcan, ven que la baja, bueno, en radio tal vez no me puedan comprender, pero si ustedes ven la baja de este lado de Ensenada, hay un piquito que sale hacia la izquierda, hacia el Pacífico. Eso se llama Bahía de Tortugas. Hasta allá fui en una combi y mi único compañero fue el Jackson. Bueno, pues ya lo están escuchando y el día de hoy lo tenemos al principal. ¿De qué es usted? ¿Cómo se conoce a director, locutor? ¿Qué de Radio Mojar? Pues mire, mi historia la voy a resumir en un minuto para no robarle mucho tiempo. Yo empecé trabajando en La Qué Buena. En 1996 trabajé para La Qué Buena en Atlanta, La Qué Buena de Carolina del Norte, la estación de Radio Mojar. O sea que usted es un migrante. Sí, sí, sí. Yo me fui como todos de ilegal a los 17 años, crucé para Atlanta, Georgia, trabajé en La Cebolla y por una casualidad fortuita me invitaron a la radio, empecé a hacer radio para Radio Mex y para las radios gruperas de Estados Unidos y después de eso me vine para México y formé Radio Mojarra en 1998. Así que yo me considero como un ciudadano, un migrante y ahora difundo mi contenido a través de redes sociales y hago radio. Entonces me defino como un ciudadano común con un poco de alcance y que ando retratando a los pueblos de aquí de nuestro país. Mire, ya se están reportando aquí a través de las redes sociales, nos dicen que lo conocen pero que nunca has visto su nombre. Luis García. Luis García. Luis García de Radio Mojarra y el nombre de Radio Mojarra tiene que ver pues con los mojados o con los migrantes. Qué interesante. Por eso Mojarra. Sí, porque cuando uno va para allá dicen que ando uno de mojado o dicen los gringos de wetback. Entonces, para que no escuche tan peyorativo, pues uno dice ando de mojarra que es el equivalente a mojado. Bueno, pues agradeciéndole que haya estado con nosotros en esta mañana. Algo más que le quiero decir a las familias de los migrantes en Tlaxiaco a esta región de la Mixteca. Pues un profundo agradecimiento. Yo la razón que estoy aquí es para conocer estos pueblos. Estoy aquí por la familia de Gracida Beto. Ese muchacho es un gran seguidor y para muchos migrantes me dicen que no es un gran seguidor. Gracias.